Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando del supuesto juego que nos debería de llegar en 2024 para celebrar el 55 aniversario de la Shonen Yang, ya que muchos me estabais preguntando acerca del Jump Stars Ultimax el supuesto juego que todos pensamos que estaría desarrollando CyberConnect2, pero la cosa ha cambiado y no sería CyberConnect2 la que estaría detrás del desarrollo, y cuando os comente esto ya me diréis en los comentarios que opináis, bueno empecemos. Hemos tenido infinidad de rumores sobre cuál será el próximo movimiento de la Shonen Yang sobre el 55 aniversario de la revista, y si habrá un juego para celebrar el aniversario. Pues, un nuevo rumor que salió el 1 de octubre ha cogido un poco de fuerza. Agradecimiento a Night Otsuro, que fue el que me pasó en Discord este rumor, que parece coincidir con una cosa que salió relacionado con Switch 2 y su posible fecha de lanzamiento, ya que ese dato salió del Discord del Insider Español de Snitch, ya que es de bastante confianza, por lo que este nuevo rumor sobre un juego de lucha para celebrar el 55 aniversario de la revista ha pasado un poco desapercibido en 4chan. Este supuesto juego está siendo desarrollado por el equipo de desarrollo de Bandai Namco que hizo Super Smash Bros Ultimate junto Masairo Sakurai, y su empresa Sora LTV. Veamos todo lo que ha dicho este usuario anónimo sobre este supuesto proyecto. Mucha gente está loca con la revelación de Jump Assemble en las últimas semanas, sin embargo no es el único juego que se está haciendo para el 55 aniversario de la revista. La razón principal por la que Jump Assemble fue hecho es porque este juego incluye personajes de Mario Academia, resultando en que este juego está prohibido en China, los trajes de Shueisa todavía querían que un juego saliera en China, así que Jump Assemble fue creado. El juego principal destinado a celebrar el 55 aniversario se llama Jump Paper Stars, que actúa como sucesor de los juegos Jump Super y Jump Ultimate Stars lanzados para el DS. Bandai Namco es el desarrollador principal, con el 90% del equipo detrás de Smash Ultimate y trabajando en el, sin Sakura y, Sora y Nintendo, el desarrollo comenzó completamente alrededor del momento en que Jump Force fue anunciado para ser interrumpido en noviembre de 2021. El juego es un luchador de plataformas que funciona con una versión modificada del motor de Smash Ultimate. Antes de cada partida te ves obligado a elegir un panel de asistencia, que puede ser convocado para hacer un ataque de asistencia usando un movimiento especial mientras proteges. Los paneles de asista incluyen a todos los personajes de la lista. Tiene un modo de historia de un solo jugador, involucra a una chica desconocida con el pelo púrpura que ha sido diseñado para este juego por Eiichiro Oda. Los personajes que se ven jugables en el primer The Aseric Rider incluyen Goku, Freezer, Luffy, Naruto, Ichigo, Deku, Tanjiro y Ryotsu. Tiene una versión gratuita donde solo tienes acceso a los 8 caracteres de arriba, partidas locales y en línea, modo de práctica y la primera misión de la historia. Disponible en todas las plataformas con crossplay, con una versión Switch 2 planeada dentro del primer año de la vida de la consola. Roadback está siendo discutido, tal vez el día 1, tal vez añadido más tarde. Banco apunta a un lanzamiento de verano y otoño de 2024. The Aser se exhibirá en The Game Awards, con un trailer completo en Jump Festa. Siéntete libre de escribir esto como falso y gay si quieres, pero no te hagas parecer un tonto cuando en diciembre llegue. Bueno, hora de analizar todo esto, ya que esta supuesta filtración rumorología hay un dato que de momento coincide con un dato de Switch 2 que fue filtrado a la semana siguiente en el Discord del Insider Español de Snitch. Si cogemos los datos que ha dicho este usuario anónimo de que el juego llegaría en otoño, y que una versión para Switch 2 está planeada en el primer año de vida de la consola, y lo que comento en el Discord del Insider Español de Snitch el usuario Soldier Delta, ya que también filtro datos del juego Rise of the Running, el cual acertó de lleno, por lo que es una fuente bastante confiable. Pues Soldier Delta dijo en el servidor de The Snitch, que las nuevas consolas de Nintendo, cuyo nombre interno es NG, apuntan a un lanzamiento en septiembre de 2024, precisamente el día 24. Sin embargo, es posible que la consola también se lance durante noviembre de 2024, ya que aparentemente hay un marcador de posición para esta ventana. Además, habrá dos modelos disponibles en el lanzamiento, un modelo estándar que se venderá por 449 dólares estadounidenses y una opción solo digital que se venderá por 400 dólares estadounidenses. Ya que la gran campaña de marketing estaría planificada para junio, o agosto de 2024. La cuenta de Naruto de Twitter que filtra contenido, ya dijo hace unos meses atrás que CyberConnect 2 no estaba desarrollando este título de lucha del 55 aniversario de la Shonen Jump, por lo que es un dato más a tener en cuenta. El usuario anónimo también comentó que el desarrollo comenzó cuando Jump Force fue anunciado oficialmente en 2018, ya que Jump Force fue anunciado de forma oficial en la conferencia de Microsoft en el E3 2018, donde en 2022 ya se confirmó de forma oficial que el título sería retirado de las tiendas digitales y de las tiendas que lo vendían en formato físico, y el cierre de servidores también y sus contenidos descargables, pero lo más misterioso y lo que siempre le he dado vueltas, para que narices anuncian en 2020 la versión para Switch de Jump Force, cuando ya tenían planeado dejar el juego en tu casa como tiza papeles, un movimiento que a los usuarios de Switch que les sentó como una patada en las pelotas, y encima tenían planeado anunciar el último personaje del pase de temporada 2, justamente cuando ya iba a chapar el juego totalmente en todas las versiones, cuando la versión de Switch no llevaba ni un año en el mercado, por lo que fue un movimiento muy extraño por parte de Bandai Namco. Si lo que dice este usuario es cierto, y tienen pensado en sacar un sucesor espiritual de Jump Super y Jump Stars Ultimax, el cual sería anunciado en The Game Awards con un teaser trailer, y con un trailer completo en la Jump Festa, el cual estaría desarrollado por el equipo de desarrollo de Bandai Namco que hizo Super Smash Bros Ultimate junto Masairo Sakurai, eso sería para mi el mejor anuncio de la gala, pero de momento tomarse todo esto como un rumor nada más, ya que esperemos que la Shonen Jam diga pronto algo. Bueno, eso es todo por el momento, dejadme los comentarios que opináis de todo esto, saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!